Es verdad que en mí estás Tú dices no a mi amor No seas así No me dejes sin ti Sin tu amor Quiero saber Qué hiciste tú Para que yo Te sienta así Es obra de ti Te has hecho amar Sin saber Dime, dime Quiero oír tu voz Que me digas también Cómo quisiera tener tu amor Y poder gritar Que soy feliz Dime, baby Dime, qué puedo hacer Yo quiero ser Como digas tú No seas así No me dejes sin ti Sin tu amor Dime, dime Quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Que me digas también Cómo quisiera tener tu amor Y poder gritar Y poder gritar Que soy feliz Dime, dime Dime, baby ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? Para que yo Me siento así Me siento así Me siento así Es obra de ti Me has hecho amar No seas así No me dejes sin ti No me dejes sin ti Me has hecho amar La culpa la tienes tú Me has hecho amar Todo sobra de ti Todo sobra de tu amor Me has hecho amar La culpa la tienes tú No me dejes sin ti No me dejes sin ti No me dejes sin tu amor No me dejes sin ti 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 En isla